¡Burro Jr. Rasha! ¡A ver lo que se escucha! ¡Esto es lo que me importa! Yo de contigo lo que debió Quiero quedarme contigo de que hasta el fin Y jamás asustarme de ti Y beber feliz Viaje mil cuatro kilómetros pa' verte No será para siempre Un día volveré a verte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!